Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, el eterno. Mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza, su canto. Gracias. 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 Gracias.